El Domingo de Ramos 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 ¿Alguna vez estás quedando pegado aquí? Nos estamos quedando pegados aquí Las cosas de esta tierra Las cosas buenas Las cosas que atraen Y perdemos la perspectiva de la verdadera De la del cielo Esta vida Es un caminar Hacia la vida futura Por eso para la fe cristiana La muerte de Jesús Es vida Por eso el Señor dice Yo soy la resurrección y la vida Pidámosle al Señor Que asiente Con más fuerza en nosotros La fe En esta verdad fundamental Que nos enseñó Dios En su revelación Nuestra vida Termina En la vida eterna Donde Aquel que ha procurado Vivir conforme a la voluntad del Señor Recibirá el pleno eterno Y aquel que libremente Ha ido contra Dios No ha querido ocupar su mandamiento Pudiendo No ha querido Vivir conforme A el amor A la ley del amor Entre los hombres Y se ha dejado ayudar Por cosas que lo alejan de Dios Y de los demás Recibirá el castigo Porque Dios es misericordia Pero infinitamente También justo Quisiera recordar también Que en el día de ayer sábado Se cumplen 30 años De la llegada Del Santo Padre Juan Pablo a Chile Un momento único En la historia de un país Un Papa que estuvo 6 días con nosotros Que recorrió De norte a sur La nación De Punta Arenas De Antofagasta Que habló A todo grupo de personas Que dijo Todo lo que queríamos Escuchar Y que fue muy esencial Para la paz Y la reconciliación Del país En aquel momento También difícil En el mundo Y en nuestra parte Recordemos un cariño De San Juan Pablo II Lo haremos en la iglesia Catedral En la misa De las 12 Y la ver En todas las iglesias De estas diócesis Y en muchas diócesis Del país Porque fue La visita De un santo A Chile Irrepetible Irrepetible Única Que nunca jamás Volverá a ocurrir Que el Pedro El Pescador de Galilea Haya pasado En esta tierra nuestra Bendita 6 días De existencia Confirmándonos en la fe Diciendo que Tengo que vivir Como hermanos Mostrándonos La palabra de Jesucristo Llamando a todos A vivir Cara al Señor En el servicio De los demás Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde En este día domingo Y nos prepara Con mucha Fuerza Para poder Seguirlo En la Semana Santa Que se inicia El próximo domingo Con el domingo De Ramos El próximo domingo